Las luces se apagan para Kobe Bryant. Ocurrió en Denver en un partido de la Liga NBA, la misma que vio triunfar al deportista. También en Madison Square, en Nueva York. Y en Los Ángeles, donde la ceremonia de los Grammys quedó ensombrecida por la repentina noticia de su muerte. Como muchos saben, hoy perdimos a Kobe Bryant en un trágico accidente de helicóptero. Como estamos en su casa, les pido que me acompañen en un momento de silencio. En medio del silencio, muchas voces se alzaron para rendirle homenaje a la leyenda del baloncesto. Los jugadores de los Lakers regresaron todos a Los Ángeles para acompañar el último viaje de Bryant, quien vistió durante toda su carrera la camiseta del equipo y lo llevó a ganar cinco ligas de NBA. Y sus antiguos compañeros de triunfos, como Shaquille O'Neal y Pau Gasol, mostraron su tristeza por la pérdida de un amigo. Una pérdida que trascendió el mundo del deporte. El presidente Donald Trump fue de los primeros en reaccionar. Y desde la orilla política opuesta, el expresidente Barack Obama también envió sus condolencias a la familia. Pero quizás uno de los golpes más duros es para los seguidores de Bryant, que se congregaron en Los Ángeles para conmemorar a su ídolo. Perder a Kobe se acerca mucho a perder a un familiar, porque era una leyenda en Los Ángeles. Te hacía creer que cosas imposibles eran posibles, que podían lograrse. Y es que la temprana muerte del jugador no borrará su legado.